Has olvidado el esfuerzo que hiciste para tomar tu primer aliento. ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas? Nadie lo recuerda. ¿Habéis visto el esfuerzo que hace un recién nacido para tomar su primer aliento? Todo en ese bebé le empuja a tomar ese primer aliento. Y así comienza tu historia. Con ese primer aliento que entra, no que sale, sino que entra en ti. Este viento permite que esta cometa vuele. Entra. ¿De dónde viene? Nadie lo sabe. Y a dónde va, tampoco lo sabe nadie. Pero viene. Y te llena con el regalo de la vida. Te llena. Pero viene y te llena con el regalo de la vida. Te llena. Y fielmente, sin fallar, sigue entrando y saliendo. Y entrando y saliendo, día y noche, en tus vacaciones y en el trabajo. Cuando te ríes, sigue viniendo. Y cuando lloras, también. Te llega cuando estás contento. Y luego, un día, viene, se va y no vuelve a venir. Y esta cometa deja de volar. ¿Crees que esta respiración es poca cosa? ¿La ves como tu mayor logro? No, 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 no. Para nada. Nos pasa desapercibida. Pero la respiración continúa. El milagro sigue sucediendo y seguimos ignorándolo, 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 ignorándolo. Hasta ese día en el que sabes que se acerca el final. Es entonces cuando nos damos cuenta. ¡Oh, Dios mío! Se me había concedido una vida. No quiero que tengas que morir para comprender lo valioso que es cada día. Porque no te serviría. Porque no te serviría de nada. Una vez muerto, ¿para qué te sirve entenderlo? Para nada. Pero mientras estás vivo, sí que te sirve. Hace poco, en Kuala Lumpur, hablé de cómo lo divino te da un cuenco cada día. Uno nuevo cada día. Cada día te da un cuenco nuevo que te quita al final del día. Y al día siguiente te da otro cuenco nuevo que también te lo quita para darte otro. Que también te lo quitará para darte otro. Y así sucesivamente. Pero todo lo que pongas en el cuenco te lo puedes quedar. ¿Qué has estado recogiendo? ¿Qué has recogido? ¿Miedo? ¿Ira? ¿Lucha? ¿Celos? Eso es con lo que te quedarás. Con eso te quedarás. ¿Qué recoges? ¿Con qué estás fascinado? eso... ¿Cómo te quedás.